En la sesión de hoy vamos a trabajar el core. En la sesión de hoy vamos a trabajar el core. De igual forma vamos a trabajar con la aplicación Tabata unos 15 minutos. ¿En qué consiste? 30 segundos de ejercicio por 15 de recuperación. Así vamos a llevarlo hasta llegar a 15 minutos. En este ciclo vamos a marcar 5 movimientos donde vamos a trabajar el core. Lo vamos a hacer de esta forma y vamos a tener que hacer 4 ciclos para llevar a los 15 minutos. Vamos con el primer movimiento abdominal. Espalda derecha y entonces este movimiento lo vamos a hacer por 30 segundos. Todo lo que puedes hacer en 30 segundos. Ese es el primer movimiento, 15 segundos de recuperación. Después de los 15 de recuperación vamos con el segundo movimiento, levantamiento de piernas. Así que nos acostamos. Pierna recta. Bajamos lo más que podamos y hacemos en 30 segundos todas las repeticiones que puedas. Listo. Recuperamos. 15 segundos. Luego esto continuamente vamos con 30 segundos de otro movimiento. El otro movimiento vamos hacia abajo, los brazos ni muy abiertos ni muy cerrados, recomendable, ancho de hombros. Cuerpo recto, cadera ni muy arriba ni muy abajo. Entonces buscamos el cuerpo que esté como una tabla y llevamos la rodilla al codo. Regresamos. La otra pierna, rodilla, al codo. Vamos a hacer este movimiento por 30 segundos. Vamos con 15 de recuperación. Vamos con el cuarto movimiento para darle continuidad a esta sesión. Entonces nos vamos igual a acostarnos. Nos acostamos y llevamos las rodillas al pecho, rodillas al pecho y estiramos. Evitamos que sea elevada lo más paralela al piso. Llevamos rodilla al pecho, estiramos. 30 segundos de este movimiento. Un core fuerte nos permitirá quitar presión a las manos sobre el manillar, mejorar la postura y tomar más aire cuando lo necesitamos. 15 de recuperación. Vamos con el quinto movimiento para darle continuidad a esto. El último de este ciclo. Volvemos. Misma posición de la parte superior. Cuerpo recto, tabla. Ahora, en vez de llevarla al pecho, a la rodilla, la vamos a llevar al pecho. Y hacemos igual. 30 segundos. Rodilla al pecho. 15 de recuperación. Bueno, ahora con estos 5 movimientos, pues llevamos la primera tanda. La idea es repetir estos 5 movimientos 4 veces, llevando esa secuencia. 30 de ejercicio, 15 de recuperación y así llevamos unos 15 minutos. Lo versátil de trabajar con esta aplicación es que puedes trabajar un ciclo menos, trabajas 10 minutos. O puedes trabajar un ciclo más y trabajas 20 minutos. Así que, pues lo vas adaptando a tu ritmo de entrenamiento, a tu momento de entrenamiento y en qué parte de tu ciclo de entrenamiento lo quieres trabajar. Listo.